What's up guys, yo soy el molcajete que está abajo de la cocina de tu abuela que lleva 6 años sin verse, Javier González de Fitness Latino con X-Life Fitness, el video de hoy es una rutina HIIT super cardiovascular, a mi me mata la hice la semana pasada y en 20 minutos no sabía ni que hacer con mi alma, me dolía, mi espíritu, de lo jodido que me dejó esto obviamente se los voy a enseñar, pero la primera parte, si ustedes no conocen los movimientos, déjenme un comentario Javi, enséñame esa primera y conozco a uno de los más chingones de CrossFit en Guadalajara, para que nos enseñe estos movimientos, para que ayude con la explicación, porque también el mío no está tan bueno que digamos, vamos a hacer el clean and jerk para el inicio de este entrenamiento, antes de cualquiera cosa, si me hacen el favor, darnos un subscribe, después de subscribe, dale click a esa campanita gris ok guys, el circuito de hoy es un absoluto desmadre ocupas igual que la semana pasada cuando le subí el HIIT, más hacia los principiantes este es un poquito más rudo, vamos a combinar y tú seleccionas entre clean and jerk y clean and push press, tú escoges dependiendo tu nivel, dependiendo tu conocimiento sobre estos movimientos, si no sabes hacer este movimiento, no te estreses, te subo otro video en el futuro y usa el mismo movimiento que usamos la semana pasada con las mancuernas, un peso muerto al hombro, press, o push press, como lo conozcas, pero hoy vamos a darle un poquito más explosibilidad a este ejercicio, vamos a empezar en 5, vamos a ir de 5 clean and jerks, o push press, voy a hacer uno a cada uno para que ustedes decidan cual se les hace más fácil, vamos a hacer 10 dominadas, vamos a hacer 10 brincos de sentadilla a una plataforma, box jumps, 15 lagartijas y 2 minutos en la bicicleta lo más rudo posible, yo voy a usar el airbike, reconozco que muchos gimnasios no tienen airbikes, no hay problema, puedes usar la elíptica, puedes usar cualquier equipo que traigas, o puedes hacer soga, cualquier movimiento cardiovascular que tú tengas, úsalo y lo vas a usar durante 2 minutos, so vamos a empezar, la meta es acabar cada ronda entre 5 y 6 minutos, con 4 rondas ya completas 20 minutos, listo, si te sientes bien chido, puedes dar hasta 6 rondas, lo que yo hice la semana pasada eran 6 rondas, ahorita nomás les voy a hacer las últimas 2 de 5 rondas que voy a hacer hoy, porque mañana me voy a la playa y quiero sudar, ok, eso fue un poco homosexual, ok, tienes que conocer el peso muerto, tienes que conocer la sentadilla y tienes que conocer el push press, si quieres ejecutar esto, les voy a dejar los links en el description de la sentadilla, del peso muerto, para que conozcan la base de lo que es este ejercicio, vamos a hacer 5, el primero lo voy a hacer clean and jerk, puede ser ese, o ese, yo voy a amarrarme con el clean and jerk, porque va más con lo que quiero hacer en el strongman de este nacional, una más, la ley no se quede, ya estaba pronto, dominadas, con lo que quieras, ¡Suscríbete al canal! Ni dos minutos Y cuando acabas descansas exactamente un minuto y lo repites All right guys Ya esta es mi quinta ronda Creo que ya subí como un kilo Tuve que cambiar la playera Lo único bonito que mañana me voy a la playa es sacar todo ese exceso de agua Buena idea Esta es mi última ronda El peso, selecciona un peso que tu puedas dominar bien, 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 bien Porque como nomas estas descansando un minuto entre cada ronda Esto se va a ir sintiendo mas y mas y mas pesado La otra grabación era mi segunda o tercera ronda Y esta es la quinta Y I'm fucked up De hecho, me siento tan fucked up Que así voy a traerme ese crossfitter A que nos enseñe bien, bien esta técnica Porque quiero que ustedes la utilicen bien Yo sé que la estoy utilizando como un 80% correcto Al no utilizarla al 100% correcto me fatiga mas Siempre es bueno poder hacer las cosas al 100% Aunque no sea dentro de tu deporte Siempre es bueno aprender Le voy a dar una llamada a ese men Para que nos enseñe bien, bien Postura de sentadilla frontal Clean and jerk Puro clean Y push press Para que tengamos bien dominado esto para los futuros videos Y algún cliente me chingo esta barra Lo bueno que acabo de poner camara Si nadie sabe Sash, let's do this Adios, piso Como quebrar un gimnasio Dentro de 5 minutos Lo bueno que acabo de poner Lo bueno que acabo de poner Lo bueno que acabo de poner ¿Quieres que hable güey pero no sé cómo? Camarógrafo quiere que les dé el 8 como que estuviera al lado lado Bueno chicos, tienes que calar esto si ya te chupaste 10 minutos viendo este video ya que calalo y les prometo próximo mes traerme a profesionales en el clean and jerk y todos esos fundamentales de Olympic weightlifting para perfeccionar esto y agregando más futuros hits Ok chicos, solo que si estás en un gimnasio no arruinas el piso del dueño, yo ya arruiné el mío y si cuesta reemplazarlo Peace out Pintel, vente con med padre, salve la fantasía Salve, sí Salve, señores Salve, es muy amable Salve, espantá 30 segundos, dale Salve, señores Salve, bien, cadera Cadera, 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 chúco-la, chúco-la ¡Mira! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cállate! 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 ¡Ya! 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 Alright guys, antes de que se les ocurra ir a la tiendita de la esquina de la Doña Chelly, a comprar unos pastelitos bien puercotes, háganme el favorzote de entrar a xlifefitness.com donde tenemos varios contenidos sobre nutrición y tenemos un programa para principiantes diseñado para hacerte más chido en tu vida. Después de eso, checa nuestras redes sociales. Tengo Instagram, en Instagram lo uso todos los días. Tengo Facebook, en Facebook casi no le pongo nada porque no me enseñaron cómo. Y tenemos Twitter, donde nuestro jefe sube nuestro contenido de Instagram. ¡Peace!